Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En este momento revisamos la información del pronóstico del tiempo muy importante en el transcurso de esta semana por un frente frío que cruza por el norte de la República Mexicana y que eso dejará condiciones de posibilidad de lluvia muchas durante las próximas horas. Así que tomen precauciones en las siguientes horas y sobre todo días porque este ambiente frío muy de invierno va a dominar todo el día y va a quedarse todavía por lo menos unos dos días más. De inicio empezamos la mañana con siete grados, con cielo nublado y con neblina, además lluvia ocasional. Todo eso para esta mañana durante la tarde es eso, más once grados de temperatura que va a ser el valor más alto esperado para hoy, mientras que por la noche continuará nublado con frío y también la lluvia se va a mantener, no a posibilidad un alcance del sesenta por ciento importantes en el transcurso de toda esta jornada. Así comienza una semana que es complicada, así que salga con mucho tiempo de anticipación de casa y también hay que hacerlo muy abrigados porque estas condiciones se repiten para mañana martes y también hasta el miércoles, favoreciendo a cielo mayormente nublado y temperaturas que no van a pasar de los diez, dieciocho grados, esperando que el próximo jueves, viernes, se incremente ahora sí a los veinticuatro grados con cielo parcialmente soleado. Pero es importante el panorama para este día en la ciudad porque toda la jornada corre bajo cielo nublado y lluvias de forma ocasional para que tomen sus precauciones si viaja incluso a otros puntos del estado, mencionar que el ambiente va a ser frío toda la mañana para puntos del norte del estado, aunque acá la posibilidad de lluvia es reducida, eso sí, las temperaturas no alcanzarán más de unos trece, catorce grados muy temprano. En el caso de Parras, ocho grados al amanecer, en Arteaga con seis, más tarde las temperaturas máximas serán de entre los doce y los diecisiete grados. Hablamos ahora del pronóstico para Monclova, ocho grados temprano, doce para esta tarde con cielo mayormente nublado y el ambiente frío se va a quedar, va a sostenerse en la laguna. Nueve grados para comenzar la mañana y diecisiete después para la tarde de hoy lunes. Avanzan los termómetros a los valores solamente hasta los catorce grados. Hoy como el valor más alto de temperatura en Ciudad Acuña, el ambiente es frío para Tiedras Negras, ocho a trece grados, con cielo parcialmente nublado, mientras que en Sabinas tendrán temperaturas de los siete a los doce grados y en Monterrey, nublado igual que en Saltillo, con lluvia ocasional, el ambiente frío y una temperatura que no estará sumando más de trece grados. Hasta aquí es el reporte, que tengan excelente día, continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!